Hola chicos, bienvenidos a otro más de videos y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 19 de Frambo Y ya queda mucho menos, y en el capítulo anterior nos quedamos aquí donde estaba este gato medio extraño Y que cada vez que nos movíamos, por eso el gato se movía Y pues, vamos a ver que nos faltaba Ah, cierto, teníamos que hablar con la señora que estaba arriba Así que, vámonos Y ya estoy preparado con mi taza de café porque, una que hace frío y me gusta tomar café Y, pues, intentemos tomar la llave, obviamente nos va a decir algo que tenemos que hacer Esta debe ser la llave para la puerta 103, ya Disculpe, pero necesito la llave que está colgando detrás de usted Lo siento, pero no hablo con extraños Déjeme coger la llave Ok, no tiene por qué hablar, solo déjeme coger la llave Qué lista, ¿no? Sí, de hecho, eh... Sí, decido no hablar con extraños No se escucha, es también parte del acuerdo Ah, bueno ¿Está atrapado? Qué decepción, tengo una pregunta ¿Está atrapado en este árbol? Estoy bien amarrado en él ¿Por qué preguntas? Sentí curiosidad, hasta luego ¿Y eso es todo? Nada más Disculpe, pero necesito la llave que hay colgada detrás de usted Lo siento, pero no hablo con extraños Dígame, no tiene por qué hablar, solo necesito coger la llave Si decido no hablar con extraños, no escuchar es también parte del acuerdo ¿Está atrapado? Qué decepción, tengo una pregunta ¿Está atrapado en el árbol? Estoy bien amarrado a él ¿Por qué preguntas? Sentí curiosidad, hasta luego ¿Solo es eso? ¿Qué tal si lo cortamos? Creo que eso no va a funcionar No Bueno, debería irme ¿Qué podría funcionar? ¿Un peine? Mire, encontré el peine mágico ¿No es genial? No sé ¿Un peine? ¿Esto qué es? Quiero probarlo Bueno, es para que el pelo quede muy suave y bonito ¿Le gustaría probarlo? No sé ¿Es peligroso? Puede ser muy peligroso No Puede ser muy placentero Puede ser muy placentero si lo usa suavemente Vale, proba Pruebamos De acuerdo Pero promete Prométame que no va a quedarme No, digo Prométame que no va a quemarme, ¿vale? Oh, cierto Porque es de fuego En fin Solo quería Si estuvieras en peligro Solo que amaría si estuviera en peligro Sea amable Y no pasará nada malo Vale Ser amable Ay, qué interesante Funcionó ¿Qué me está pasando? Jamás había experimentado Antes algo así ¿Cómo? Eres una luciérnaga Todas las que han conocido hace Digo Lucifernas Lucifernas Todas las que he conocido Hacen esto siempre Lucifernas ¿En serio? Bueno, muchísimas gracias Me siento increíble Siento como necesito salir volando Y pues se va Lucernas ¿No será la luciérnaga? Bueno Lucifernas Pero en fin Pero no puedo llegar Mi gao A ver Esta debe ser la llave Para la llave 103 Pero no llegaré Desde aquí Que puedo hacer Mi gancho O Magic Me vendería bien Que Interesante Resulta que ahora No puedo alcanzar la llave Porque no la alcanzo Definitivamente Tal vez si combino Un cable No, no tiene sentido ¿Cómo podría llegar? Llegar, digo No creo que pueda Escalar sobre En el árbol Supongo que tal A ver No ¿Qué tal si intentamos cortar algo? No Tampoco Wow Que gato tan grande ¿Y qué tenemos aquí dentro? La espalda del gato gigante Esto debería ser para algo importante Está bastante oscuro y dentro La espalda del gato gigante Algo importante ¿Qué tal si usamos esta foto? ¿Por qué no? Creo que no va a funcionar ¿Y qué tal? Pues Creo que No creo que esto funcione No tiene sentido En realidad Que funcione Nada Por supuesto ¿Qué esperaba? ¿Qué pasaría? No sé En realidad No sé ¿Qué esperaba? ¿Qué pasaría? Pero no llego desde aquí ¿Qué puedo hacer? Mi gancho Matic Me vendría muy bien Pero ya no lo tengo No No Pues Creo que ya no se me ocurra Absolutamente nada Y eso sería Lo único que faltaría Solamente faltó la bombilla Y lo más probable Es que la bombilla Esté en la habitación 103 Pues Es que a ver No se me ocurre nada Tal vez Tal vez se encuentre algo más allá O quizás no No lo sé A ver Si usamos la palanca Puede ser que el gato quita su cola Y luego tenemos Acá la estación 101 Es de donde venimos Y pues No hay nada Oh Ya sé Esperame un segundo Ah Verdad que Voy a lanzar esto Acá Toma ¿Por qué? Oh cielos He fallado Ya me quedan dos Casi Te quemo la puntería Tiene Fran Esta es la última Definitivamente Tiene que ser la última Si Oh Lo conseguí Adiós Kamala Ay Secretiza Wow Ya lo siento La tristeza en mí Gracias No se preocupe Me alegro de que Se sienta mejor Me siento mejor Dejame darte algo a cambio Una romita Si Eso creo que podría ser suficiente Ahí tienes Un trozo de mí Puedes plantarlo Si quieres No Claro que no lo voy a plantar Gracias señor Ahora tengo que ir Me debo ir a encontrar Mi gatito Ok Espero que lo encuentres Hasta la otra Así que Esa rama Podría funcionar No sé cómo Pero creo que podría funcionar Así que vamos a mover esto Mientras tomo un poco de café Y pues vamos arriba Vamos a usar esto Usar Aquí Y Fantástico Puede ¿Qué? Oh Llegó Creo que no había funcionado Como no salió una imagen Digo En fin Ya nos vamos Porque generalmente Cuando se hacen cosas así Salen como unas imágenes En el juego Pero esta vez no Así que creí que no había funcionado Y pues ahora nos vamos Y usamos la llave Que puede ser la llave 103 Uh Si Y creo que Vamos a ingresar A la cabeza De alguien Wow Que extraño Eso sí Exácil A ver Podemos hablar Primero con el árbol Criatura de arriba Sal de la Madriguera De Mabuka No eres bienvenida Despierta Mabuka Disculpe Pero estoy buscando A mi gato Necesito Despertar a Mabuka Solo Mabuka Madre Mabuka Para ti Pequeño infanterro Arrogante Y como planeas Despertarla Con la chifla Idea De Coven Con la chifla Idea De Coven El no está loco Coven Es un amable Relojero No está loco Así que lo conoces Supongo que habrá estado Con Etherstar Horrible lugar Debo decir Demasiado Resplandeciente Bueno Allí es exactamente Donde quiero ir Cuando encuentro a mi gatito Bien por ti Tú frágilmente Estarás Algo allí Entre esas criaturas Tan aburridas Ya me voy a Árbol Maldito Mi gatito Me está esperando Árbol Maldito Y pues aquí No Nada No creo que haya algo Ahí O si El sol está latiendo Como un corazón Entonces Si es un corazón Hablemos Hola cabra Te pareces un poco A Romor Nada más Un jabalí Hey Hola pequeño Jabalí Nada Hola Me asusta Mi pequeño Nada 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 ¿Y qué tal está? Bueno Se supone que Wow Qué cara tan grande Bueno O sea Aquí es donde Tenemos que despertar Y pues Vámonos Me falta una bombilla Que no sé En dónde Estará Es lo único Que me falta Para poder crear La máquina Y pues La habitación C3 Es donde tenemos Que despertar A pues A Makuba O algo así Y pues En una de esas La bombilla Este Aquí No No Por eso Hay una Lámpara O una Pues La luz Debería estar ahí ¿No? Creo que no ¿Qué tal esto? Oh Ahí hay una Debería haber una Pues Entonces Apaguemos La luz Ahora Sí Como no La vi Antes Y pues Ya tenemos Una bombilla Y ahora Tenemos que Supongo Que tenemos Que combinar Todo Combinar Pues Con esto No, no creo Combinar Esto Con El reloj No 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 A ver Makuba Despierta Bla 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 Macuba Madre la oscuridad Abrí mi corazón Por favor Coge El pequeño Algado Hijo Como Como creo La maquina Como lo diseño Porque parece Que esto No está funcionando A ver Que tal Si Conectamos Combinar Reloj Y guante No Combinar Esto Con esto No Combinar Esto Con esto No Y esto El jabón Para qué A ver Combinamos La botella Y el jabón Combinar Combinar El jabón Con botella vacía Probar cosas Es bueno A ver Combinar Combina jabón Con Botella Contella vacía No Combina No A ver Combina Combina Carteras Con Reloj No Solo Suficientemente Lista Para encontrar Resilusión Creo O tal vez Haya que Llevárselo Alguien No sé O tal vez Tenga que Crearlo Aquí dentro A ver Qué tal Si mezclamos Esto Y esto No Meclamos Esto Y esto No Porque aquí No dice Solo Makua Makua Despierta Madre Makua El niño Con cuernos Está jugando Con la luz El bloque Está enfadado Y brilla Demasiado fuerte Madre Mabuka Despierta Makua despierte Y controle Al niño Antes de que La oscuridad Acabe En manos De la luz Makua despierta Construyamos Construyamos El reloj En la espalda Del gato gigante La espalda Del gato gigante Tenía que leer Mafia Y ahí como Logro esto Usar Uy si Vamos A usar Esto Entonces Todo lo que se Necesite Lo vamos a usar La botella Con agua Las teclas El jabón Esto Un guante Y pues Ya lo tenemos Creo ¡Ey! Qué extraño No ¿Por qué el gato Quedó con la cara? ¡Wow! Qué gato tan grande Bueno Ya tenemos el reloj Y pues Ahora tenemos que ir A la casa De Mabuka En fin Oh cielos Este es increíble El reloj Está terrible Ya vámonos Aquí Y creo que Debemos usar No Creo que debemos Usarlo acá Pues usar Usar Aquí Y pues sí Y asumimos Que Mabuka Ahora despertará Uy si Ah Sed temerosos De Makuba Sed temerosos De Makuba Mabuka digo La despierta Oscuridad Creo que Creo que De la nada Oh Siento despertar La madre Makuba Pero necesito Que me haga Un favor Pues alguien Decirme Quién es La criatura Cuánto Insolencia Es tan pequeño En tan pequeño Cuerpo Eh Puede Responder Yo Puedo responder Yo Disculpe Pero puedo Responder yo Misma Soy 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 Niña Niña Humana Con 11 años Y muy Valiente Pero Para que lo sepa Una humana En la madriguera De Makuba Qué agradable Quién Quién te trajo Quién te ha trajido Aquí Ha debido ser Romer Supongo que es El hijo No Ha conseguido Ya mi hijo Entrar En tu cabeza Se refiere A si me ha abierto La cabeza De un corte No lo creo Ha bebido O comido Algo Especie De Poción Rojiza O judías O judías ¿Judías? Poción Rojiza O judías ¿Judías? Mis pastillas Parecían Judías Rojas Así que Si me tomo Un bote Entero Así que Me he tomado Un bote Entero Entonces No puedo Usar La violencia Contra ti El poder Se ha Desatado Espero Que encuentres Bajo el suelo La verdad Que buscas Gracias Pero ¿Qué poder Ha sido Desatado? ¿Puedes decirme? El poder Que hay Dentro de ti ¿No lo sabes? Fuiste elegida Por cinco reinos Existentes Esenciales Para ser La portadora De la llave Los cinco reinos Existentes Esenciales Fueron creados Paralelamente Con el tiempo ¿Qué? ¿De qué habla? La portadora De la llave ¿Quién le ha dicho eso? El gran vodka El primer El primer El primer Prime 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 El primer No los ha contado Contado No los contó Todo Hace mucho tiempo La portadora Será perseguida Por el hijo De la oscuridad Tras comer De la semilla roja Pero eres demasiado joven Debe decir Debo decir Demasiado Para portar la llave De hecho ¿Hay algo en cuanto a ti? ¿Te ha pasado algo oscuro? Creo que Ramon mató a mis padres Madre Makuga Imagina que se siente Soy todo esos sentimientos Frambo Soy toda la oscuridad Que puedes imaginar Me alimento de lágrimas Y lamentos De la desesperada Y del miedo De la desesperación Y del miedo Pero le Pero le ha ido igual por Rome Ha matado a mis padres Pensé que era más amable Siento curiosidad Por saber la razón Si eso te hace sentir mejor Ahora los comprendo Esa es la razón La verdad que persigues Ve portadora de la llave Ahora sé valiente Abriré mi corazón para ti Abriré mi corazón para ti Wow Ahora vamos Qué extraño Sobre todo Eso ¿Qué es eso? Oh, el cuerpo de esa criatura Está hecha de Caras de bebé No puede ser más extraño Todo esto Te conozco de algo Tú me has quitado algo ¿Verdad? Pequeña ladronzuela ¿Dónde están mis agujas de coser? Oh La verdad que le he quitado algo Has pinchado todas mis amiguitos con ellas ¿Qué? Agujas de coser ¿Es usted la enfermera muerta que vi en psiquiatría? Oswald En el psiquiátrico Oswald ¿Te parece que está muerta, pequeño monstruito? Saca el número ¿Quieres? Y espera tu turno en la sala de espera Pero señorita Enfermera No necesito atención médica Solo busco a mi gatito Saca un número Y espera Te voy a respetar Te voy a repetir Ah, no, voy a repetirlo Repetirlo Eso es Pues tenemos que sacar un número ¿De cuál número? Siete Y van en A ver Usemos el número Ah Coge un número y espera tu turno de una vez Ya lo hice ¿Y ahora qué? ¿Y dónde es el número? Uff Me pregunto cuánto tendré que esperar ahora Horas Quizás días Ya, en fin Ah Yo llevo esperando una semana ¿Cuántas veces estaba esperando los demás? Yo llevo esperando cerca de un mes Pero tengo el número 2 Así que mi turno debe ser pronto Claro, esperando un mes Y su turno va a ser pronto Yo llevo esperando tres semanas y media Completamente desesperada Ejem Ejem Discúlpame todo ¿Pero hay alguna manera de que sea más rápido? Sí Hazte el doctor Eso sería más rápido Y de esa manera también podrás ayudarnos al resto ¿Y entonces por qué no os hacéis doctores? No puedo porque me siento muy enfermo No puedo Mis ojos R Está ciego Mi ojo R Está ciego Me he roto el cuerno ¿Ves? No puedo ser médico Debo ser un paciente Yo tampoco he perdido la habilidad De asustarme a mí misma Frente al espejo Bueno Yo no estoy tan enferma Por favor Dejadme ir antes de vosotros ¿Vale? Antes de vosotros ¿Vale? No puedo No sé ni siquiera No sé Ni qué enfermedad tengo Por eso estoy aquí ¿Sientes dolor? Mmm Pero ¿Cómo que no sabes? ¿Sientes dolor en algún sitio? Esa pregunta es muy difícil Hazla más fácil Mmm ¿Cómo puedo hacer esa pregunta más fácil? Eso es muy extraño Ey ¿Has intentado sacar los ojos? Eso a veces ayuda Has intentado sacarte los ojos Eso a veces Imposible hablar con vosotros Con vosotros Uf Suficiente Como vosotros Es imposible hablar algo de sentido Claro que no puedo encontrar sentido Tú eres la Que todo lo ve Tú no eres la que todo lo ve Nosotros conoces Eh Nos conoces desde hace minutos Es muy poco tiempo para entenderlo todo Mmm Eso es cierto Pero estaría Bien usar un poco el sentido común ¿Por qué? ¿Qué hace el sentido común Que nos haga sentir mejor? Digo No común Mmm Ayuda a entenderlos Bueno Ayuda A poder entender A la lengua Poder entendernos Entre nosotros Nosotros nos entendemos Como Con nuestro sentido común De todas formas Si realmente nos entendemos Nosotros respetamos las diferencias ¿Y a quién lo ve todo? Y entonces ¿Quién es La que todo lo ve? ¿Os referías A Macuba? No Macuba lo sabe todo No es lo mismo que ver todo Ah Puede ser el ojo Ahora quiero esperar Porque Hablas No hablas Porque hablar No hará que Las cosas vayan más rápido Uh Vale Gracias por nada Pero Si es cierto El ojo todo lo ve Puede ser el ojo ¿No? Sí Definitivamente puede ser el ojo Pero bueno chicos Este video lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya en el próximo capítulo Sé que esto se está prolongando bastante Pero el juego es bastante interesante Y Lamentablemente No puedo subir videos tan largos A YouTube Pero Próximamente Tal vez sí En fin Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y si fue ese el caso Déjenme su like Que me ayuda muchísimo A seguir subiendo videos A YouTube Y de azul Suscríbanse a mi canal Que he subido casi todos los días O cuando Hay nuevas actualizaciones Bueno En el caso Del canal Que a veces subo actualizaciones De Windows O cuando tengo videos Juegos O cosas como esas Así que Nos vemos en un próximo video Chao chicos Que estén bien Chau 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 Chau